160 kilómetros al este de Yacarta, el volcán Krakatoa ha entrado en una fuerte erupción. El grupo ya ha atravesado el bosque. La lava podría alcanzarlos en cualquier momento. Este bloque se ha partido en dos. El impacto ha dejado cráteres. Acaban de bajar. Estos bloques pesan de dos a tres toneladas. Bloques de dos a tres toneladas que vuelan por el aire a más de 200 kilómetros por hora e incluso provocan incendios. Por el momento podemos seguir subiendo. Si esto se vuelve más fuerte o los bloques se acercan, tendremos que ver. El grupo está de acuerdo. Nadie quiere regresar. Estoy muy nerviosa. Realmente es una misión muy alocada. ¿No tiene miedo? Un poco, pero con Gui me siento segura. Sabe cuándo detenerse. En la cumbre están a tan solo unos metros del cráter. A unos 30 metros. Si nos alcanza la lava, se acabó. ¡Guau! Ese sonido es de bloques de rocas que cayeron a pocos metros del grupo. Pero permanecen en calma. Tendríamos muy mala suerte si un bloque de lava cayera precisamente aquí. Segundos después, otra poderosa erupción. Un fuerte granizo cae sobre el grupo. Sophie logra saltar a un lado y se libra. Los bloques salen disparados del cráter a más de 600 grados, pero se enfrían rápidamente. Sophie quiere recoger un fragmento. Me llevaré un recuerdo. Estuvo tan cerca. ¿Están todos? ¿Sophie? Sí, estoy aquí. Sentí la onda expansiva. Cuando la roca incandescente cayó a mi lado, pensé, vaya, he tenido suerte. Aún no me ha llegado la hora. Guy sigue sin dar señales de querer regresar. Estamos muy cerca. Esperamos otra erupción y después regresamos. ¿Por qué esperamos la próxima? ¿Realmente todos quieren esperarla? Sí. El que no arriesga no gana. La adrenalina reprime el miedo. Los turistas quieren quedarse un poco más. La última. Cuidado, allí viene algo. El próximo granizo de rocas de lava incandescentes. No debemos olvidar a nadie. Hay rocas incandescentes por todas partes. La cámara de Fabrice se salvó por muy poco. Qué impresionante. Admito que tuve miedo. Ahora nos reímos, pero mañana probablemente nos demos cuenta de que escapamos por muy poco. Estar tan cerca del espectáculo es cada vez más peligroso. Los aventureros tienen suficiente por hoy. Por el Krakatoa. Fue genial. Por el Kraka. Gracias, Guy. Para este viaje, la agencia de Guy requiere de los clientes un seguro especial. Solo pueden viajar los clientes habituales que conocen los riesgos. Los turistas extremos buscan experimentar miedo y para ello viajan incluso... En Krakatoa, Indonesia, están un poco más tranquilos. Los aventureros tuvieron una noche peligrosa. Hoy el grupo es más sensato. Durante el día no se acercan al cráter. El sol brilla demasiado. Es posible que no vean las rocas incandescentes. Pero siempre hay algunos temerarios. El joven ruso está lleno de cenizas y arañazos. Ascendió casi hasta la cima del volcán y está entusiasmado. Vuelan rocas por todas partes. Fue una experiencia increíble. Me encanta sentir la adrenalina. Fue mi primera vez en un volcán. Pero cuidado, es peligroso. Sí, pero eso me gusta. Antón es imprudente. Incluso los franceses están impactados. Este video probablemente será un éxito en Internet. Todo esto solo por subir videos cada vez más geniales. Solo para tener más clics en YouTube hasta que algo salga mal. En realidad quieren esperar que se ponga el sol. Pero les gana la impaciencia. Antes del anochecer, el grupo ya había cruzado el bosque. A partir de aquí tengan mucho cuidado. Si entra en erupción, deténganse y miren a su alrededor. Pero esta vez, el ánimo es diferente. No es seguro, muchachos. Los primeros se quedan atrás. Yo no subiré. Es demasiado peligroso. Me dio miedo. Hay mucha más actividad que ayer. La mitad del grupo no continúa. No separamos, yo no me atrevo. Ayer nos divertimos mucho y tuvimos suerte. Prefiero quedarme aquí. Es más seguro. De hecho, Guy había prometido no volver al cráter. Este guía turístico recorre volcanes desde hace 56 años. Ya se ha quemado los pies con lava varias veces y casi muere. Todos se sienten aliviados cuando regresan. Por esta vez, te perdonamos. Estábamos muy asustados. Eso sí, no es malo. Esta mañana les había explicado que a partir de aquí hay cierto riesgo. Fue sensato que se quedaran aquí. ¿Por qué seguir adelante? No lo sé. Es como si en ese momento estuviera exprimiendo la vida al máximo. A pesar de sus 80 años, la pasión de Guy por los volcanes es inquebrantable. Tengo amigos que han muerto en erupciones volcánicas. Hay muchas opciones de morir aquí. Pero prefiero morir así que morir lentamente en un hospital. Los volcanes me dan mucha felicidad y mucha alegría. Si algún día se me exige algo a cambio, no me importa. Hoy no continué. Sé cuándo detenerme y también aprendes de ello. Tienes un hijo, una novia. Exacto. Eso también es importante. Anoche cuando iba a dormir pensé en mi hija. Otro día difícil para los cazadores de volcanes. Pero al fin y al cabo, para eso vinieron. En el cráter sentí un gran impulso de energía. Algo así definitivamente te marca. Sin duda, somos un poco masoquistas. Pero es lo que queremos. Experimentar este miedo. Los aventureros volverán pronto a sus hogares y nunca volverán a ver así al Krakatoa. Un desastre natural cambiará la región para siempre. El 22 de diciembre de 2018, tres semanas después de la excursión de Gui, una violenta erupción provoca una aluvión de escombros en el mar que desencadena un tsunami. Mueren más de 400 personas. Decenas de miles pierden sus hogares y deben ser evacuadas. Incluso días después, enormes nubes de ceniza se ciernen sobre el volcán. Gui se pone de inmediato en camino hacia el Krakatoa. En el aeropuerto se encuentra con sus clientes habituales. Todos quieren ver el desencadenante del desastre natural. Reservé dos barcos y avisé a dónde vamos. La ruta marítima dentro de un radio de cinco kilómetros en torno al volcán está cerrada. El grupo no sabe si logrará alcanzar su destino. Sin considerar la embarcación o el clima, lo persiguen a través del mar y pronto se verán las primeras consecuencias del frenesí. Tenemos una fuga y un motor averiado. Cuando se repara el daño, los turistas están empapados pero de muy buen humor. Después de cinco horas llegan al Krakatoa. Se les presenta una vista completamente nueva. muy bonito. Ha desaparecido todo el bosque. El volcán ha reducido su altura de 318 metros a 120 metros. Se ha formado un enorme cráter lleno de agua. Han desaparecido la vegetación y la playa. Nunca pensé que vería así al Krakatoa. Gui tiene prisa. Quiero ir allí. Quiere ser el primero en este suelo aún candente. Para esto, el grupo ignoró todas las prohibiciones. son los primeros en el nuevo volcán. Como las primeras personas en la luna. Siempre he soñado con algo como esto. Después de 56 años de viajar a volcanes activos, esta es la primera vez que veo esto. La gran erupción fue hace tan solo cinco días, pero los turistas quieren escalar la montaña. Ascender por el terreno recién surgido a partir de los flujos de lava enfriados es difícil y por supuesto nadie conoce el camino. cuando llegan a la cima Gui está muy conmovido. ¿Sabes cómo me siento? Es como tener sexo la primera vez. la misma emoción, la misma inseguridad. Estas vistas me llegan hasta lo más profundo. Siento algo fuerte en el estómago. Salud por todos ustedes y por el cracka. Por la erupción. El grupo se relaja, pero Gui permanece alerta. Esto es genial. Todo va bien, pero podría volver a comenzar en cualquier momento. ¿Se quedará aquí arriba? Sí. Porque no estoy solo. Entonces cambia de opinión y se aventura un poco más hacia el cráter. Los demás lo siguen. Al principio no estaba seguro de si debía ir también, pero cuando vi que se iba no pude quedarme. Para todos está claro que si entra en erupción ahora moriremos. ¿Es divertido? Sí, un poco. Esperemos sobrevivir. Gui sabe el riesgo que corre. Estamos todos locos, ¿no? El grupo se detiene a 100 metros del lago del cráter. La adicción a la adrenalina de Gui ha vuelto a triunfar. Debería haberme jubilado hace mucho tiempo ya, pero no puedo. A los turistas se les ofrece un espectáculo natural único, aunque potencialmente mortal. A 50 kilómetros de distancia se encuentra el pueblo pesquero de Carita, el tsunami provocado por la erupción volcánica acabó con familias enteras. A su regreso estos adictos a la adrenalina se enfrentan a la realidad. Su hijo ha muerto. Estaban delante de la casa y la ola le arrancó el niño de los brazos. recién al ver esto, los aventureros se dan cuenta de la magnitud del desastre natural. Esta persona también se vio afectada. Me contó que aquí se encontraba su casa. Vemos algo maravilloso y solo horas después nos encontramos en un lugar devastado. Eso me tomó totalmente por sorpresa. Los residentes del pueblo no reciben ninguna ayuda. Siento un gran temor por este volcán. Temo que vuelva a suceder. Estoy traumatizada y asustada. el agua derribó toda la pared. Guise avergüenza ante esta destrucción. Nuestra empresa iniciará una recaudación de fondos y enviará algo de dinero. Ya habíamos tenido la idea, pero para ser honesto, hasta que no lo has experimentado por ti mismo o no has visto la miseria, no haces nada. Gui y sus amigos esta vez son los primeros en el volcán y esto causa un escándalo. La consecuencia de su aventura, un ministro indonesio les prohíbe viajar a la región. ¡Suscríbete al canal!